Sacarlos adelante, los queremos tener cerca, por eso este programa no nomás es una beca dinero mensual, es un programa cultural mensualmente, un programa deportivo, es una plática para que ellos se sientan fuertes y sientan que merecen salir adelante y que para eso estamos las decisiones del gobierno para sacarlos adelante. ¿Habrá seguimiento para que se aplique bien la beca en las familias o que no haya desvíos de los padres? No, tenemos dos años, los padres quieren a su hijo muchísimo y están haciendo un esfuerzo para ellos, ellos tienen que ir como te digo a un evento cultural, a uno de por vivo, a una plática todos los meses y tienen que recoger su beca que le sirve para pagar sus necesidades, tú sabes, los colares, los cuadernos, los libros, etc. ¿Y cuánto va a ser la inversión? Son 500 pesos mensuales, hoy ya casi llegan a 400 niños, llegamos a entregar 300 becas y todos los que se sigan es 500. Hola alcaldes, estamos oyendo una rebatinga en el Congreso que ya empezó hoy con el análisis de las partidas y todo el mundo pide, ¿cómo le irá a ir a Reynosa? Porque ya metió los proyectos, ¿verdad? Sí, yo espero, ya tenemos a los diputados que ya les entregamos todos los proyectos y espero que nos apoyen, apoyen a su ciudad sobre todo para tener buenos recursos. Es bueno decirles que estamos revisando el presupuesto, lamento mucho el tema de educación y salud que son los pilares del país y bueno, no vienen con fuerza algunos de salud disminuido, pues eso es lamentable porque al final de cuentas las enfermedades no se recortan con una pluma, ojalá se quitara y hubiera disminuido el cáncer este año, o la hipertensión, o la diabetes, o las leucemias y entonces sí podríamos disminuir el presupuesto, pero mientras no disminuyan sino al contrario aumenta, también aumenta la población, pues el presupuesto de por lógica debería estar aumentando constantemente para poder sacar adelante las necesidades de salud de todo el país. ¿Y usted cree que haya capacidad de gestión de cabildeo para que se revierta esta situación? Ese es un cabildeo que tienen que hacer todos los diputados de todo el país, para revertir los rumos tan importantes como son salud y educación, por ejemplo el dinero de la UNAM, de nuestra máxima casa de los niños. Todas esas cosas son importantes y hay que priorizar los pilares que son del desarrollo del país para que una nación avance, son la educación y la salud, más que cualquier otro programa. Entonces ahí debemos enfocar nuestras pilas y de ahí en adelante pues a todos los demás programas asistenciales. ¿El mayoritario no se valdrá en esos casos de salud y educación? Yo espero que haya esa compasión por el país y ese conocimiento y ese profesionalismo de los diputados porque definitivamente tenemos que tener sobre todo esos rubros, esos rubros necesitan estar fortalecidos porque necesitamos apoyar a la población vulnerable y sobre todo a todos porque con educación y salud pues sale adelante el país. Les pido por favor, esos basureros se premen porque los carretoneros toman la basura y van y la tiran en basureros clandestinos o en terrenos baldíos en vez de hacerlo como los camiones de basura que llevan a un relleno sanitario donde se cubre la basura sin tierra. Le pido a los ciudadanos, si queremos acabar con las prendidas de ahumadera en la ciudad, si queremos acabar con la basura por todos lados en la ciudad, necesitamos utilizar los camiones de basura que están en todas las rutas y si falta una, pues repórtenla para que podamos llegar hasta su casa y podamos recoger la basura y enterrarla. Es lo mismo que cuando se nos tapan las tuberías y damos basura en las alcantarillas, entonces nos provocamos después inundaciones y fugas de agua y drenaje. Les pido que tengamos conciencia y que sepamos que esta ciudad la tenemos que construir entre todos y trabajar entre todos para que esté limpia, para que no se revienten las tuberías tirando basura, para que por favor no tiren los restaurantes, la grasa, las alcantarillas. Batallamos mucho para sacarla. Estos últimos días hemos tenido varios casos de eso y por supuesto que no utilicen los carretoneros porque por eso llegan, prenden la basura y entonces nos batallamos para controlar también con el viento que hubo estos días, pues el tema del basurero, aunque se lo hicieron muy bien los de protección civil y los bomberos, pero por favor, tenemos que cambiar eso. Ya no podemos seguir una ciudad moderna de progreso, la más importante del estado, una de las cinco que crece más en el país, con carretoneros. Tenemos que utilizar los camiones, hemos hecho un esfuerzo todos los ciudadanos por comprar camiones de basura. Entonces, si de repente hay una queja de una persona que dice es que por mi colonia no ha pasado, pues reporte, o díganos, esta ruta no la han cubierto, pues para abrirla y para saber que algo faltó. Eso es más fácil, a que sigamos tirando la basura de esa manera, la dejen tirada por todos lados, le prendan fuego y empecemos con los ciudadanos. ¿Hay un programa para que nos circule los camiones? El programa es ese, que todos deben de saber, en la página del invitamiento va a amanecer todos los días las rutas y las colonias por las que van a pasar los camiones. Y si falta algo, pues cada quien se levante la mano y diga, me falta por aquí. Pero el chiste es que no utilicemos nada más que los camiones de basura, porque esa es la basura que va a y es el sanitario, que es la que enterramos y la que nos contaminamos. ¿Ok?